Derecho de la Réplica 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 nunca y protagonista y trabajo yo compañero agente de desastre natural de 2013 acompañando ingeniero Fermín en la oficina también en la oficina donde se eventually bueno en la oficina de Oaxaca con el proyecto de Proyectos Productivos que se realizan bueno yo en la Página de Facebook y todo en el trabajo que se promete, no hay así que yo ahora me iba a ver, no me iba a ver, no me iba a ver soy yo ahora, no me iba a ver, no me iba a ver acusación directa, que esa agente, Agutla yo dije, yo dije, que está sin orden que se rana, que está con el comandero presidente yo dije, está sin orden, que se cancelan abro, agotla, bueno, te haya, no me contestaba eso en su plan, nos incatabonemos y adiós un montón de actores intelectual sin ti so que no con en dos o yo ya de profesional que tiene ganan canaña juntan ya yo solo que profesional la profesional profesional de que era si es que no se demostra en miña 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 no tanto eh si tú estás en el que tuña tata mayor domingo en canceba si tú tú no se demostra en zami no toca eche tonca era tontachi miweza tieca era cara si sí que acuérdate esa yo gané tuña miña miña chacha negara todo en cátina no chica ninguno cátina ni bueno sólo que se demostra no si hecho yo yo no ya que se ha confesado no sé yo tu mector intelectual ni hayan días después ni chándose ni dato minar familiar do que chándose con miro presidente y vio nena ni chándose con miña mi casa chándose que se ha organizado en ya y ya toma en ya caminos chándose con miro presidente y ya no se ha aclaración y ya que se ha aclaración chándose que se ha acusticia chándose con mi compañeros chándose con miña nena en su época chira para mirar de gachina canto sonyara tú bueno no cancha mibe tuyura jani y armado en esa ya ni todo el canito sí ya con chani nada no se va unica defensa niña ni que ha hecho esa 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 meña tiene ya no che yo compañero agentes ex agente de Ujutla antes que viene que viene de administración en México, en Zizindico, en Zatero, en Zizindico, en Zazano, en Zazano, en Zazano, en Zazano. salió En el momento en que el gobierno de los ciudadanos se despegó a los ciudadanos y se despegó a los ciudadanos. y ch personas misa coño puede para adornar eso me tocando con una chis yo quiero abandonar regidoría quiero déjate prueba regidoría mi actividad yo quiero ar quiero ir al comité con respuesta que hay recursos limitados recursos en la escuela primaria con apoyos excavación escuela primaria Miguel Dalgo escuela primaria González Bocanegra yo en el momento un testigo San Marco de la Flor yo en la escuela secundaria la escuela primaria bueno cuenta bueno documentación con fotografía actividad chica 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 yo comisión deporte cancha poquito a poquito diputado bueno tiendo que se arrasca a veces cuando chica no chica sí cancha deportiva ya 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 agud la civil gestión diputado que tiene gancho cancha no ni gita ni gita ni gita ni cancha lo bueno avance ya avance tu cancha miyo tu 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 Santiago tu que Deportivo. Yotan Yotan Es Yotan En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, la escuela es nuestra presidente de la república con recursos la oficina del bienestar la oficina del enlace municipal nos apoyaban la documentación una cuenta responsiva la constructora No. y en el futuro, aquí están todos los y los dijeros. Así que nos van a poder tener intereses, así que no se pueden tener intereses, cambian las cosas, que no hay el pretexto, y ya todos están en este estudiante, la No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.